bueno si alguien me está escuchando por favor ah bueno bueno no me permitieron pero ya saben como somos los mexicanos y estoy haciéndolo así como rapidito de contrabando pueden ver más fotografías bueno voy a bajar unas fotografías para que vean esto va a ser así como muy rapidito porque como les digo no me están permitiendo tomar ni fotos ni vídeos y obviamente porque pues todos estos artículos aparentemente son exclusivos y me está comentando la chica que no solo son de ornamento todos estos tienen están trabajados para ciertas situaciones ya sea de demonios de magia negra contra fantasmas entonces este por eso ellos manejan no publicarlo porque bueno hay otras aparentemente hay otras empresas que hacen lo mismo entonces si hoy está muy chiquita aparentemente está cerrada una de las secciones donde tienen más muñecos y me dice que porque hoy están haciendo como un tipo inventario toda la tienda huele a saben a como a sándalo como a estas varitas que se prenden con fuego entonces aquí están los este como disfraces estos son velas y son algunas este pues como como pócimas que hacen hay sales hay este cosas que tienen como se dice por ejemplo parsley y este algunas semillas entonces te lo venden así por sobrecitos como lo están viendo entonces este de las muñecas pues hay muñecas que son de 200 libras toda la explicación este la pueden podemos este checar a ver si ahorita le voy a pedir que me que me diga si tiene una página y les pongo el link para que vean todos los productos que manejan entonces este pues me voy a quedar en silencio así como que le dije que iba a ser una llamada entonces pues esa es la situación cualquier cosa de todas maneras todo esto se vende y se puede enviar a méxico así que seguimos aquí pero calladitos muchas gracias thank you so much so I'm gonna check the page if he's interested in something I call you back and you can tell me you can tell me how much I can manage the package and all stuff yeah what you would do is we probably wouldn't buy it online if you come into the shop to buy it and then because we don't ship outside of the UK you would have to you have to package it yourself and then weigh it so do you have to do it online but you can just take it to the post office oh that's fine that's fine the most important is if you have a special package because I don't know the dolls is plastic or is uh ceramic we just they're ceramic so we would bubble wrap them in plastic so they're not damaged but then you would have to get boxes and stuff well I see in the page like some uh protections about ghosts like a creams or something like that oh yeah it's um the excess is a powder so you can as powder yeah so you um you put it in into a bowl or something and you get a brush and you brush it around your house oh okay yeah 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 um and it is like a hoodoo tradition oh okay yeah it's been made we make all of this we make it ourselves so you don't get it anywhere else and for example you have like a like a poltergeist in your house yeah this would be great for something like that because it's um banishing so anything negative just get rid of just get rid of it so yeah flick it around the house you can dust it on yourself you can put it on the floors anything you can put it outside the house oh perfect okay so yeah we always have uh monday to saturday tuesday to saturday tuesday to saturday yeah okay if if he's looking around something and he's interested i can i come back okay thank you for all the information have a good day thank you一點 thank you oi horns siguen ahí ja 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 soy de lo peor este bueno lo que pasa es que obviamente ya salí de acá y le pregunté que si podíamos grabar me dijo que no entonces pues ya sabes le puse y no podía explicarles le estaba comentando que si Si hubiera posibilidades de comprar algún producto y mandarlo a México, ella me dijo que no hacen envíos fuera del Reino Unido, pero que ella podía, o sea, lo podía comprar y ella me asesoraría como empaquetar, por ejemplo, una muñeca, porque le preguntaba que si eran de cerámica o si eran de plástico. Perdón mi inglés, pero ya saben, estoy aprendiendo y practicando. A ver, vamos a dar saludos. Sí, bueno, esto es exclusivo para efectos sin causa, amigos, aquí arriesgándonos. Ella nada más se me quedaba viendo así porque le dije voy a hacer una llamada para darle los informes a mi amigo Toño que quiere comprar una de estas muñecas. Entonces le sacamos todo, así que espero que hayan podido ver algo. Los que se acaban de unir, bueno, al ratito van a poder ver porque esto se va a publicar. Bueno, estamos en Gloucester, Inglaterra, son las dos y media de la tarde más o menos. Y, ah no, cuarto por las tres. Y entramos a una casa de, que maneja ciertas cremas. Inclusive al final le pregunté que si tenía polvos para deshacerse de fantasmas y dijo que sí. Cuestan siete libras, porque yo iba a comprar algo, pero siete libras por un polvecillo. No, entonces te venden polvos para deshacerte de poltergeist, para deshacerte de fantasmas, para que ahora sí que lo rocies por toda tu casa. Tienen muñecos, tienen como pudieron ver muñecos vampiros, tienen payasos asitos malvados, tienen trajes de época, de brujas. Y todos están caros, están alrededor de doscientas libras cada uno. Pero bueno, lo hicimos, yo soy bien miedosilla para grabar estas cosas. Pero lo bueno es que la chava no se dio cuenta. Hoy estaba cerrada casi la mitad de la tienda porque están haciendo inventario. Porque tenían más lugares para meterse. Tenían hace poco unos muñecos casi de tamaño natural. Entonces, sí, me voy, estaba pensando comprarme uno de poltergeist. Porque así que ustedes que no lo crean, en mi departamento, porque también son edificios viejos, luego tenemos ahí como una fantasmilla que se la pasa haciendo cosas medio raras. Y luego, pues sí me da miedo, pero no se crean. Son siete libras, sí, duele, son siete, ciento cincuenta, siete por dos, catorce, como ciento sesenta pesos. Un sal, ah, sí, saludos a, a Raco, a Frank. Pues miren, les estoy enseñando un poquito de los alrededores. Esto me queda muy cerquita de la casa de ustedes, que yo vivo a diez minutos. Me dio una tarjeta porque me dijo, no puedes tomar fotos, no puedes ver videos, no puedes tomar videos. Si te interesa algo, pues nosotros te pasamos la información. Pero les voy a dejar el link porque ya encontré el link en Facebook. Entonces, ahí pueden ver con más detalle todas las muñecas que tienen. Salúdame, Jessy Pinkman. Saludos. Gracias, jefazo. Ahorita, ahorita que termine de grabar, este, lo voy a publicar para que los que se están metiendo apenas puedan verlo. Y este lugar me gusta muchísimo, miren, es, es muy padre. Espero que aprecien un poquito esto. A mí me encanta caminar por aquí porque prácticamente estás caminando en la historia, ¿no? Estos edificios, estas partes tienen entre 300 y 400 años. Y me gusta que lo conserven así. Saludos desde Barcelona, ¿qué tal? Buri, desde Colombia. Saludos, Maytel Lorenzo. Viviana, desde Argentina. Manuel de Alba. Esteban Martínez. Miren qué cosa tan increíble. Méndez Vicky, saludos. Ulises. Hola. Bueno, pues miren, esto es un poquito de lo que yo veo todos los días. Se los enseño con mucho gusto y con mucha humildad porque me siento muy bendecida de tener la oportunidad de poder vivir aquí. Y pues estamos en búsqueda de cosas para la página. Le agradezco a Antonio que me permita hacer mis transmisiones. A veces tenemos suerte y podríamos encontrar uno que otro fantasmilla. A veces no, sobre todo por las horas que voy. Pero aquí se toman muy en serio los de los fantasmas. Ah, saludos Reinaldo desde Matamoros. Ah, Conchi Moreno desde Cubeyes. Nolar Esperia desde Perú para Rosa Melano. ¡Ay, qué horror! Yo solita caí. Yo solita caí hasta que lo leí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horror! Raco Yescora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me chamaquearon! ¡Qué gacho! Bueno, pero esto es un poquito para que vean. Como les digo, la próxima vez vamos a entrar a la iglesia para que vean dónde grabaron las películas de Harry Potter para los que somos fanseses de las películas. Pero miren, es de las más bonitas. Sí, me chamaquearon ahorita, dije una y pusieron una cosa y yo la leí y hasta que la leí entendí que era un albur. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! Latinos teníamos que ser, por eso nos quieren aquí un chorro. ¡Ja, ja, ja! Miren, ahorita todo esto está en restauración porque encontraron tumbas de hace 700, 800 años, entonces las están recuperando. Han encontrado vasijas, han encontrado joyas. Entonces, saludos a Arturo Aranda desde Monterrey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, muchas gracias! Y hoy no les enseño mi carita porque vengo a cara lavada y ahí sí van a decir, ¡ay, pinche susto! ¡Ja, ja, ja! Porque tuve que ir a una terapia física y si no dejaba ahí toda la cama como payasito. Estamos, para todos los que nos están acompañando y se están uniendo a la transmisión ahorita, estamos en Gloucester, Inglaterra, para efectos sin causa exclusivamente. Así que, pues, conózcanme. Yo soy muy de poner de repente ahí fotillos y ya sé que mis investigaciones luego son bien inocentes porque les encanta ver cosas así como súper de terror y todo. Pero bueno, finalmente aprendemos todos. Candy, saludos desde Houston, Texas. Saludos a todos. Gracias, no, al contrario, gracias por verme. Yo sé que es muy temprano del otro lado, pero aquí ya son las tres y luego tengo ropa que lavar. Entonces, además es un día muy lindo el día de hoy. Nada más porque... No, no, vamos a dejarlo de la iglesia para otro día, para que haya más transmisiones. Vamos a pasar un poquito nuevamente por el centro para que vean ese pop que también está. Estamos por ir a tomarnos una cervecilla ahí. Y saludos desde California, Jorge Andrade. Perdón, sí, es que o leo o me rompo la trompa o transmito. Entonces, saludos desde Nuevo León, Aurelio. Rocío Fonseca desde Chicago. ¡No, hombre, si andamos bien internacionales! A un pop que tiene más de... Que tiene como 300 cachos de años y dicen que también hay actividad paranormal. Entonces, ahí sí nos van a dejar grabar, porque pues no es exclusivo. Acá porque obviamente, pues, este tipo de muñecas, se supone que ellos las trabajan y todo es magia blanca y todo son energías. Entonces, sí nos costó un poquito de trabajo, pero espero que haya...